Y esto para que veáis cómo funciona. Esto va a indicarnos el nivel de carga. No me hay idea, son 100 y totalmente cargada. Viene de fábrica totalmente cargada, al menos en mi caso. Entonces tú, con un solo botón, enciendes. Si mantienes pulsado, cambia de si está a nivel 1 o lento, pasa a rápido 2 y al de revés. Si está en rápido 2, pasa a nivel 1. De donde vuelvas a darle, se apaga y volverá a encender en el que estaba antes. Entonces, ahora encendemos y veis el nivel de ruido, que es súper poco. Nos indica entonces si hay que encenderlo para ver el nivel de carga. Está a tope. Suena así, muy poquito. Si mantengo pulsado, pasará a nivel 2 y oiréis el cambio de ruido. Un poquito más. Si mantengo pulsado, pasa a nivel 1. Baja otra vez ahí. Si paso otra vez, mantengo pulsado, pasa a nivel 2. Una vez, se apaga. Y entonces si vuelvo a encenderlo ahora, está ya a nivel 2, donde se había quedado. La manera que ahora puedo volver a bajar, pulsando. Y apagarlo. O sea, en cualquier momento puedes apagarlo. Solo ocurre encender donde estaba. Súper bonito, la verdad. Y no pesa nada.